Yeah, perdonen, Kamehameha Después del tema de Tetris viene el Dragon Ball Rap Que no haya seguido esta serie es porque no tiene infancia Big Bang Attack, ataca desde el planeta Nama Vegetta Son Goku, rivalidad de Saiyan Ayer gas bastó, y es que en castellano raya Mola más en catalán, prefiero Nubull Clinton Al cambio de yoga instantáneo al verlo me flipó Son Goku, Goten, Krillin, Pan, Drang, Yamcha, Tau, Suten, Sinhan Son Juan de niño me flipaba en segundo nivel Satán no venció a Célula, tampoco Videl Nadie podía con Broly, el Super Saiyan legendario Pedir la energía a todo el planeta fue necesario pa' vencer La bola Genki carbonizó a Majin Buu y Freezer remodelado Se dio frente a la espada de Drunks, los Azaru perdían el juicio Se destrozaban ciudades, se atraviesan edificios Uno, dos, tres, fusión La Karina contenía a Gil Began dentro de Tapio Las bolas de dragones partidas por el mundo Teniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo Raditz murió junto a Goku, Vegetta se cargó a Napa Gohan lo tuvo crudo con los guerreros de plata La fuerza aumentaba a no sé cuántos killings Vegetta dejó controlarse por Baby B Corpatito y Krillin se convirtieron en piedra Por Dabra y el gran Saiyaman se revela Pelea contra los terroristas que hay en la ciudad Dragon Ball, Rap, Bojang, Mi Volada Drag Bienvenidos sean siempre a la sala del tiempo Donde un día real aquí es un año de entrenamiento Los androides surgieron del Dr. Gero A los torneos casi siempre Goku quedaba primero En los cielos se apalanca, siempre hay Jirovai Me hacía gracia ver llegar sobre un tronco a Tau Pai Turles y la fruta del poder Garlic, Juniors, Sexto Grande En un momento joder, alubios mágicas Nah, mulletas mágicas Kaioshin, Vegetta, el resultado de Pozara Con la ayuda de Paikwan, fusión de Goku y Vegetta Yanenba no pudo compararse al poder de Golleta Los ranks en tercera, era un vacilón Cuando alguien perdía la vida lo recicitaba Sharon Ulong, Bulma, Pu, Ardenda Todo en un papel, el máximo poder se quedó en el cuarto nivel Fuerzas especiales, Giro, cambio de cuerpo Dodor y Azar, con rezos acabaron muertos Cooler, Baby, Dragones de cada estrella Bardock hizo lo posible por defender su planeta Dragon Ball, Dragon Ball Z Es arte, Dragon Ball GT, sea el que sea lo pase